Hasta que yo no se olvide, también del gran poeta español que ya vimos, Miguel Hernández. Atento, todo oído. Y esto es pólvora. Pólvora lo que te voy a poner aquí. Dice así, la pólvora y el amor. Pólvora lo que te voy a poner aquí. 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 Nosotros que no somos jurados. Pólvora lo que te voy a poner aquí.